Todos los de ayer dejamos de temer, la escucha es el deber, a cumplir, yo ya lo sé. Mi palco tiene mil romanos, me encanta, me encanta a todos los saibones de esta zona. Mi palco tiene mil romanos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mi palco tiene mil romanos, me encanta, 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 me encanta ¡Gracias por ver el video!